Buenas tardes, soy Ros García en su columna cultural y hoy hablaremos del majestuoso Templo de Santo Domingo de Guzmán. Al final del andoador turístico se encuentra ubicado el excepcional Templo de Santo Domingo de Guzmán, esplendor barroco novohispano con su altar mayor recubierto de hoja de oro y su impresionante decoración interior. El Ayuntamiento de Oaxaca en 1551 lo cedió a la Orden Dominica para la construcción de un convento y fue inaugurado en 1608 sin concluir. En 1623 el establecimiento fue elevado a la categoría de universidad, donde se impartían cursos de filosofía y teología. Las obras finales del templo fueron concluidas en 1666 cuando se dio punto final a la decoración del mismo. La última modificación al edificio ocurrió en 1724, año en que dio comienzo la edificación de la Capilla del Rosario, la cual concluyó en 1731. A partir de 1812 el Templo de Santo Domingo y su convento anexo fueron ocupados por el ejército realista y el ejército insurgentes durante la Guerra de Independencia de México, luego por centralistas y federalistas durante el siglo XIX hasta la llegada de Benito Juárez a la presidencia de México. En 1859, con la aplicación de la Ley Iglesias, el convento y el Templo de Santo Domingo fueron destinados para el uso del ejército mexicano. Siete años más tarde, en 1866, el culto católico fue suspendido por el gobierno federal hasta que en 1902 fue devuelto nuevamente a la iglesia por el presidente Porfirio Díaz. Durante el tiempo que había permanecido ocupado por los soldados, el Templo fue destruido, desaparecieron y fueron consumidos al fuego los retablos y las láminas de oro que decoraban los muros, fueron raspadas y fueron robadas. Con el regreso de los dominicos a Oaxaca, en 1938, comenzaron las importantes obras de restauración. En 1959, se inauguró el retablo restaurado que actualmente se encuentra en el templo. Gracias a la labor del padre Fray Esteban Arroyo, el actual retablo mayor fue inaugurado en 1959 y en 1976 dio inicio un gran proceso de restauración. En 1979, el Papa Juan Pablo II ofició una misa para los enfermos en este templo y luego declaró, junto con todo el Centro Histórico de Oaxaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Alberga entonces al Centro Cultural Santo Domingo, considerado en su clase como el proyecto más importante del Estado. Tiene por sede el ex convento de Santo Domingo, tal vez la construcción reinal más grande de México y probablemente de toda América Latina. Destinado al Museo de las Culturas de Oaxaca, la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, el Jardín Histórico Etnobotánico y las áreas dedicadas a conferencias, congresos, seminarios, exposiciones, cursos y conciertos. Es importante que conozcas esta obra monumental. Todo esto es Oaxaca y mucho más. Gracias. 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 Gracias.